Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. ¡Para la música! Ayer pasó por tu casa mi amiga en su silla y rueda, quiso invitarte a la plaza y no la dejó tu vereda. Si pasa por mi vereda y la rueda se le tranca, vamos ya con el que sea a construir esa rampa. ¡Así se habla caramba! Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. Uno atrás del otro como botón de chaleco. ¡Aura! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Ay, Juna, la suerte mía! Vino un primo con mi tía, yo le hablaba y no entendía, él sus manos me movía. Con su mano respondía, era sordo y no sabías, lengua de seña transmitía. Yo que vos, me la aprendía. ¡Ato, aro, aro! Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. ¡Una rondita! ¡Aura! ¡Pare la música! En el medio de la calle, vi a un señor con su bastón. Lo agarré para ayudarlo, nos dimos flor de tropezón. Sus ganas han sido buenas, pero hay otra solución. Mejor es brindarle el brazo, transmitiendo su intención. ¡Hasta buena esa! Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, ¡Cantamos este pericón! ¡Vamos a armar ese puentecito! ¡Aura! ¡Alto la música! En el salón de mi escuela, un compañero se escapa. De tanto ruido que había, en las orejas se tapa. ¡Upa! Habrá que bajar un cambio, para achicar el estrés. Pensar en el compañero y hablar de a uno a la vez. Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. Que vengan las situaciones, pensemos las soluciones, jugando con las canciones, cantamos este pericón. ¡Pero qué lindo este pericón! ¡Vamos a armar ese solcito para que amanezcan las soluciones! ¡Claro que sí! ¡Ay, que se acaba! ¡Y que viva la rampa! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.